Llega a Pauli Shop Hogar y Tecnología este teclado y mouse con luces RGB. Su conectividad es a través de Bluetooth. Adicionalmente, el mouse incluye su transmisor USB. Son compatibles con todos los sistemas operativos y dispositivos como computadoras, celulares, tabletas y algunos televisores Smart TV. Recuerda, somos... Gracias por ver el video.